¡Gordi! ¡Gordi! ¡Hola, Trini! Pero, niño, ¿y qué haces tú aquí en el hipódromo? ¿Que vine de incógnito? ¿Por eso tengo estos lentes oscuros? Entonces nadie sabe que estás aquí. Nadie, mi amor. ¡Atención partida! ¡Lori, escuchaste! ¡Me han descubierto! ¡Lori, escuchaste! ¡Lori, escuchaste! Ay, ¿quién será? Buenas, aquí vive Lucrecio Cristal. Sí, soy yo, a tu orden. Bueno, mira, yo soy el cobrador de la luz eléctrica y si no pagas lo que debes, te van a cortar la corriente. ¡No puede ser! ¡Me desmayo! Sí, y mes de junio, mes de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. ¡Oiga, por favor! ¡Oiga, por favor, señor policía! Si usted quiere llevarme presa, va a encontrarse con la sorpresa de saber que yo soy princesa. ¡Ayer la comisaría! Oiga, oiga, por favor, oiga, por favor, señor policía. ¡No lo lleve a la jefatura! ¡Esa cárcel es muy oscura! Además, usted nos tortura ¡Echándonos la guapilla! ¡Hermana Loba! ¡Hermana Loba! ¡Miren, qué falta de respeto es esa, chicos! ¿Por qué ustedes me están llamando así? Yo no soy ninguna mariposa. Ay, discúlpenos, señor, pero cuando vimos su carro pensamos que usted era como nosotros. ¿Y qué es lo que tiene mi carro? Bueno, que allí donde debía llevar la placa tiene un letrero que dice ¡Perdida! Nosotros somos caí, 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 caiteros Pero no somos traí, pero no somos traí, traí, traicioneros Te vestías en Miami gastando toda tu plata Ahora sé que te veremos Con guayunco y alpargata Doctor, aquí le traigo los análisis que me mandó hacer Vamos a ver, vamos a ver Dígame rápido, doctor, que estoy que me muero Miren, mañana se debe poner estampolleta en la avena En la avena, doctor Y no puede ser el café con leche Porque a mí la avena me da grima Oiga, por favor Oiga, por favor Señor policía Si usted quiere llevarme presa Va a encontrarse con la sorpresa De saber que yo soy princesa Ayer la comisaría Oiga, por favor Oiga, por favor Señor policía No contiene en la gestatura Que esa cárcel es muy oscura Además, usted nos tortura Es que ya no nos haga fría Hoy Gordi, gordi Aquí no adivinas que te hemos comprado para tu fiesta de cumpleaños Ay, no sé, no sé Díganme, díganme ¿Te compramos un velero? ¿Un velero para la playa? No ¡Un velero para la torta! A una fiesta de locas Fui por curiosidad A una fiesta de locas Fui por curiosidad Y alguien me descubrió Y tuve que escapar Pues me quería no ahogar Abrazado El señor ¿Aló? ¿Está por ahí el sargento Freiman? Yo no sé nada de eso Un momento ¿Está por ahí el sargento Freiman? Mire, no sé, estúpido Esta no son horas de estar llamando para acá Mire, un momento, señor ¿Usted sabe con quién está hablando? No, ni me interesa Está hablando con el general del destacamento 8 El general Santander Huyó a Frudy ¿Y usted sabe con quién está hablando? No Ay, menos mal Nosotros somos try Nosotros somos cari, 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 cari Pero nosotros somos try Pero nosotros somos try Trai, trai, traicionero Ayer te llamaban loca Ay, tú, ay, tú Cuando pasabas por ahí Ay, tú, ay, tú Pero ahora te digo Que te digan que eres gran Ay, Lucrecio, es el Lucrecio Ay, William, dichosos los ojos que te ven, que tú te ofreces Tú quieto, Lucrecio, que a mí me interesan, son tus hermanas Ah, mis hermanas Claro, pana, dime, ¿qué es de la vida de Carmen la Mayor? Ella se casó Ah, sí, ¿y qué es de Mercedes? Que está en Miami Bueno, dime, ¿qué es de Pilar? ¿Cómo? Que, ¿qué es de Pilar? Arrancarte los pilos, gafo Oiga, por favor, oiga, por favor, señor policía Si te quieren llevarme presa, va a encontrarse con la sorpresa De saber que yo soy princesa, ahí es la comisaría Oiga, oiga, por favor, oiga, por favor, señor policía No contiene ni a la jefatura, que esa cárcel es muy oscura Además usted nos tortura, echándonos agua fría Buenas Buenas Buenas, ¿en qué puedo servirle? Mire, yo quiero que usted me venda un perrito fino para yo llevarlo a vaciar por la calle Un perrito fino, muy bien ¿Y de qué color lo quiere? ¿Color? Bueno, cualquiera que combine con mi blazer amarillo ¿Y usted quisiera... ¿Petigree? Ay, no Si lo pido Grimm, no me pega con el blazer A una fiesta de locas, fui por curiosidad A una fiesta de locas, fui por curiosidad Y alguien me descubrió Y tuve que escapar Pues me quería morgar Abrazaron ese yo Gordy, te voy a hacer una pregunta Dime ¿Cómo se llaman los habitantes de Miami? Bueno, hay uno que se llama Peters Otro que se llama Johnny Está allí Estúpida, no te estoy preguntando nombres Sino que ¿Cómo llamarías tú a un habitante de Miami? Como siempre lo he hecho Come on, baby Nosotros somos trai, nosotros somos trai, 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 traicioneros Te vestías en Miami Cantando toda tu plata Ahora sé que te veremos Con guayunco y alpargata Gordy, Gordy Ábrenos la puerta que te vinimos a buscar No puedo Porque estoy en el sofá con artritis ¿Cómo dices? Que me he pasado toda la noche con artritis Ay, qué chévere Dile que nosotras lo queremos conocer ¿Y cómo es él? Aquí dedica el tiempo libre Es un lápiz Que ya lo va a ver Oiga por favor Oiga por favor Señor policía Si usted quiere llevarme empresa Voy a encontrarse con la sorpresa De saber que yo soy princesa Ayer trajo mi salida Oiga por favor Oiga por favor Oiga por favor Señor policía No te quede en la fiesta Buenas tardes, amigo Muy buenas ¿Qué se le ofrece? Mire, yo vengo del Instituto de Deportes Porque estamos haciendo una encuesta Para ver cuáles deportes prefiere la gente Ay, qué bien Me parece fabuloso En las pasadas Olimpiadas ¿Qué fue lo que más le gustó? La natación Natación ¿Y por qué? Por todos esos fabos bellos Que compitieron con Rafael Vidal Pero dígame, ¿qué tenían? Que todos nadaban estilo mariposo 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 Tan apretado Que lleva el pantalón Mariposo Ay, mariposo Usa peluca De pelo chicharrón Si un tipo te sonríe Es repleto de emoción O es que tú le temes O es mariposo Si un tipo te sonríe Es repleto de emoción O es que tú le temes O es mariposo Mire, por favor Dígame, caballero ¿Cómo se llama esta urbanización? La Florida, mi amor Estamos en la Florida ¿Y usted conoce las avenidas de aquí? Claro que sí Si las caminó todas las noches Entonces podría decirme ¿A qué altura me quedan los mangos? Ay, claro que sí Pero déjame ir a buscar el centímetro Mariposones Mariposones Si se aprietan mucho Romperán los pantalones Mariposones Mariposones Se ven muy graciosos Cuando corren con tacones Hola, Rosy ¿Cómo estás? Aquí, mi amor ¿De lo más preocupado? ¿Y eso? Ay, tú sabes que anoche Fui para una fiesta Que le hicieron a Antonio Armas Muy bien ¿Y qué pasó? Gua, que me he tomado Como 40 cocteles Y me mareé Y no sé ni lo que hice ¿Y entonces? Bueno, el asunto fue Que hoy amanecí Con un pelotero ¿No me dedicas a combaudir yo? No ¿O con Margaro Trizo? No Ay, con un pelotero Que me salió por todo el cuerpo Sí A los mariposones El año es primavera No importa que hagan frío Ni tengan tembladera De los más pretenciosos Caminan por la acera Luciendo sus pelucas Collares y dulceras La noche que yo estaba Mirando la vidriera Un tipo se acercó Con una cacadera Y yo se lo reclamé Y me dio con la cartera No tuve más remedio Que he salido en carrera Ay, doctor Dígame por fin ¿Cómo me encuentro de salud? Eh, tenga calma Que todavía no he terminado Dígame una cosa ¿Usted siente molestias En la nariz y en los oídos? Mucha molestia Mucha, doctor ¿Cuándo? Cuando me quitó la franera De lentejuelas Mariposo 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 Tan apretado Que lleva el pantalón Mariposo Ay, mariposo Usa peluca De pelo chicharrón Un tipo en una tienda Miraba un camisón Si no vendía ropa Era un mariposón Un tipo en una tienda Miraba un camisón Si no vendía ropa Era un mariposón Candy, mi amor Me dijeron que estabas aquí En el hospital Y me vine a verte ¿Qué fue lo que te pasó? Gua, mi amor Que resulta que a un motorizado Como que no le gustó Mi peinado estilo Michael Jackson Y me ha caído a golpes Con una cabilla por la cabeza ¡Qué horror! Y te rompió mucho Bueno Fígurate que el médico dice Que tengo en la cabeza Treinta y dos fracturas Y ciento cuarenta puntos de sutura Niño ¿Y te duele mucho? No Solamente cuando me cojo los rollos Mariposones Mariposones Si se apretan mucho Romperán los pantalones Mariposones Mariposones Se ven muy graciosos Cuando corren con tacones ¡Hola, Rosy! Niño Dichoso los ojos No te veía desde el carnaval Ay, pero yo a ti sí te vi la semana pasada en el metro Que por cierto llevabas el pelo pintado de tres colores ¿Y por qué no me saludates? Gua, porque ibas a cien Que yo iba a cien Sí Haciendo el ridículo Estúpida A los mariposones No importa que haga frío Ni tengan tembladera De los más pretenciosos Caminan por la acera Luciendo sus pelucas Collares y pulseras La noche que yo estaba Mirando las vidrieras Un tipo se acercó Como una tacadera Yo se lo reclamé Y me dio con la cantera No tuve más remedio Que salir en carrera Candy, Candy, Candy ¿Qué fue lo que le pasó a Rosy? Gua Que el sábado fuimos al circo Entonces, como yo andaba en chores Me monté en el trapezo Y le dije a Rosy Que me tomara una foto ¿Y entonces? Ay, cuando yo estaba Con mi pose de lo más exótica Muérete Que ha venido el elefante Y le ha pasado por encima Al pobre Rosy Lo aplastó Por completo, mi amor Ay, qué impresión ¿Y cómo quedó? Quedó horrible La que sí quedó chéverísima Fue la foto Mariposón Mariposón Tan apretado Que lleva el pantalón Mariposón Ay, mariposón Usa peluca De pelo chicharrón Si un tipo te sonríe Repleto de emoción O es que tú le demes O es mariposón Si un tipo te sonríe Repleto de emoción O es que tú le demes O es mariposón Geraldín ¿Qué haces por aquí Por sacado? Ay, es que voy a la tienda De deportes Para ver si consigo un mono ¿Y por qué no vas mejor Para el zoológico? Chica, no seas vaciladora Lo que quiero es un mono Para ejercicios No ves que tengo que adelgazar Y Alilazo me dice Que en un mes Me puede quitar Diez kilos de grasa De encima Pues te diré Que mi hermana En diez días Se quito de encima Y da ochenta kilos de grasa ¿Y qué hizo? ¡Puah! Se divorció Mariposones Mariposones Si se aprietan mucho Romperán los pantalones Mariposones Mariposones Se ven muy graciosos Cuando corren con tacones Padre ¿Qué se habrá hecho Hortensio? Que no llamó más Ni nunca Y tú no supites No ¿Qué pasó? ¡Guau! Que le robó cinco mil dólares A uno que llama En la cara de hombre ¿Y qué se hizo después? Ahorita está en un crucero ¿En el Garibé? No En el cementerio Pa' los mariposones No el año es primavera No importa que haga frío Ni tenga tembladera De los más pretenciosos Caminan por la acera Luciendo sus pelucas Collares y pulseras La noche que yo estaba Mirando la vidriera Un tipo se acercó Con una cacadera Y yo se lo reclamé Y me dio con la cartera No tuve más remedio Que salir en carrera Candy, ¿te fijates? ¿Qué? Lo bien maquillado Que se ve, Tati Se ve bellísimo Dígame con ese tono Melocotón Que tienen las mejillas Ay, al rimel De las pestañas Le quedó chéverísimo Mírale los labios Con ese tono bronceado Ay, es que se ve Con tanta categoría Que hasta las sombras De ojo Se le ven buenísimas Ay, mira Mejor nos quitamos de aquí Que ya vienen A llevarse la urna Mariposón Mariposón Tan apretado Que lleva el pantalón Hola, Rosy Mariposón Ay, mariposón Estrellita ¿Qué? ¿A dónde vas tan apurada? Ay, chica Haber un incendio ¿Sí? ¿Y qué se incendió? Ay, yo creo que fue una frutería ¿Una frutería? Sí, chica Porque en la radio Dijeron que se había quemado Toda la manzana Allá va Estrellita De lo más Partidita Y lleva un peinado nuevo Que está de moda Si alguno le dice algo Se corta toda Bien lejos Bien lejos Bien lejos La tengo que mirar Porque de cerca Me hace molestar Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Y este es el de dos locas Que estaban en el aeropuerto Esperando para abordar el avión Y escuchan Atención, señores pasajeros Abordar ¿Oíste, mana? ¿Qué? ¿Qué dijeron abordar? Bueno, ¿y qué? Bueno, que no trajimos Ni los estambres Ni las agujas ¡Nadie! Pa' mí Que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Yo sé que a ti te choca Que te digan loca Y cuando te veo Es lo que provoca Tú sabes por esas calles Tan disfrazada No quieres que nadie Ruca Que diga nada Pa' mí Que tú estás loca Pa' mí Pa' mí No sé si pa' este No sé si pa' aquel Pero pa' mí Que tú estás loca Iba una loquita por la calle Y un albañil Que estaba haciendo un trabajo Le dice Adiós, loca fea Y tú Albañil Asqueroso Inmundo Estúpido Pero bueno Deja las ofensas ¿Y quién lo manda, pues? La culpa es tuya Está bien, está bien, pues Adiós Preciosura Adiós Arquitémetro Allá la estrellita De lo más partidita Y lleva un peinado nuevo Que está de moda Si alguno le dice algo Se corta toda Bien lejos Bien lejos Bien lejos La tengo que mirar Porque de cerca Me hace molestar Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Ay, qué fatidios Tengo ya dos horas En esta esquina Y no ha pasado Ninguno de los amigos míos Qué fatidios Adé, adé, adé Adé Arnecio No ves que no he levantado Nada Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Yo sé que a ti te choca Que te diga loca Y cuando te veo Es lo que provoca Tú sabes por esas calles Tan disfrazada No quieres que nadie Nunca que diga nada Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí No sé si pa' esto No sé si pa' aquel Pero pa' mí que tú estás loca Mira, mira acá, vale Entonces que De manera que tú En la fiesta de anoche Conociste a una tipa chévere Mira acá Y te invitó a su apartamento Te brindó champaña Ánchale, vale Te dijo que le pidieras Cualquier cosa Que tú desearas Y tú lo que le pediste Fue un tocadisco Ánchale, vale Pero tú eres bien gafo Has podido pedirle otra cosa Claro Yo le iba a pedir Un vestido de flores Pero me quedaba grande Pañada estrellita De lo más partidita Y lleva un peinado nuevo Que está de moda Si alguno le dice algo Se corta toda Bien lejos Bien lejos Bien lejos La tengo que mirar Porque de cerca Me hace molestar Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Unas locas tenían una fiesta En un apartamento Y como hacían tanta bulla Los vecinos llamaron a la policía ¿Quién es? La policía La policía ¡Ay! Corre estrellita Vamos a saltar por el balcón Pero si estás en el piso 13 Bueno y que Tú eres supersticiosa Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Yo sé que a ti te choca Que te digan loca Y cuando te veo ¿Qué es lo que provoca? Tú sales por esas calles Tan disfrazada No quieres que nadie nunca Que diga nada Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí No sé si pa' este No sé si pa' aquel Pero pa' mí que tú estás loca Este es el de una loca Que estaba correteando Y saltando en la grama de un parque Y viene un policía Horas Óigame Dígame señor agente Usted no sabe leer Claro que sé Es que acaso tengo cara de ignoranta Y no ha visto este letrero que dice No pise la grama Claro que lo vi Pero mire Si yo le hiciera caso a todos los letreros que veo Estaría gordísima Fígurase que si tome coca pola Que tome besipola Que tome fresca buena Que tome teterina Que tome salallitas Bañaba Estrellita De lo más Partidita Y lleva un peinado nuevo que está de moda Si alguno le dice algo se corta toda Bien lejos Bien lejos Bien lejos la tengo que mirar Porque de cerca me hace molestar Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Dime gordo Perdone la molestia Pero yo soy político Y quería saber si es aquí La reunión del partido Del partido no mi amor Será de los Porque nos vamos a reunir como 20 Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Yo sé que a ti te choca Que te digan loca Y cuando te veo Es lo que provoca Tú sales por esas calles tan disfrazada No quieres que nadie nunca te diga nada Pa' mí que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Pa' mí que tú estás loca Una loca viene por la calle Y nos ve Acompañada por un pavo bien quiebre Se encuentra con otra Y le dice Bueno pues pa' chocarle Hola Estrellita Mira Te presento a Manolo Él es mi ahijado No chica Si yo lo conozco a él Ah si Y ustedes se conocen Claro mana Si él fue ahijado mío La semana pasada Hay amor Estrellita De lo más Partidita Y lleva un peinado nuevo Que está de moda Si alguno le dice algo Se corta toda Bien lejos Bien lejos Bien lejos La tengo que mirar Porque de cerca Me hace molestar Y porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Porque me saca la lengua Me hace mariqueta Y me mira muy mal Un adeco Bien fanático Llama a otro por teléfono Pero se equivoca De número Aló ¿Con quién está tu compañero? Bueno En este momento Estoy con Giuseppe Pero si quieres Vente a golpe Bien Pa' mí Que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Que tú estás loca Pa' mí Pa' mí Yo sé que a ti Te choca Que te diga loca Y cuando te veo Es lo que provoca Tú sales por esas calles Tan disfrazada No quieres que nadie nunca Que diga nada Pa' mí Que tú estás loca Pa' mí Pa' mí No sé si pa' este No sé si pa' aquel Pero pa' mí Que tú estás loca Señora gente Señora gente Usted me puede cambiar este real En dos mediecitos Que voy a llamar Por este teléfono No hombre No pierda su tiempo Ese teléfono está malo Desde hace dos meses Yo sé Señora gente Pero es que yo lo uso Para levantarme el ánimo ¿Cómo es eso? Bueno mire Cuando yo me siento así Muy deprimido Entonces Yo llamo por este teléfono Y pregunto Telefonito Telefonito ¿Quién es la loca Más chévere ¿Verdad que a usted ¿Verdad que a usted Lo llevan detenido? No Lo que pasa es que Somos novios Alba y pinta y las olas del mar Vuela Vuela La gaviota Si le gusta Te viene a vigar Si eres pavo Se alborona Gaviota pintada De las garzas De las rosas Y del sol Alcatraz 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 No seas malo Con la gaviota La desprecias Si la haces sufrir Pues te crees Dice el alcatraz No te acerques más Quédate bien lejos Como el sangrejo Déjate de trucos Que no soy guantos Y no te ando Atendida por Oscar Mayado No soy tipi-times Mira Vale El gran problema Que yo tengo Desde hace tiempo Es que una vez Estaba yo por allá Por el Amazonas Y un tigre Me brincó encima Pero No, no Un tigre Pero vino un indio Grandote Que no se ni de donde salió Y agarró al tigre Y lo mató Pero en pago Me exigió Que le diera un beso Y tuve que darse Lo que iba a hacer Bueno, pero Te salvó la vida No, hombre, chico ¿Cuál vida? ¿Tú crees que esto Se puede llamar vida? Él por allá Y yo por aquí Alba y vende Las olas del mar Vuela, vuela La gaviota Si le gusta Te viene a picar Si eres pavo Se alborota Gaviota pintada Se la han plantillada Gaviota con tinta Mejor tú la huyentas Si tienes pestañas Seguro te araña Si te abres las alas Cuidado, te refalas Gaviota ¿Qué te pasa Que vienes tan cansada? Ay, sirena Tú no sabes Lo que me ha pasado ¿Qué? Que cuando voy llegando Al edificio ¿A que no sabes Quién estaba en la entrada? ¿Quién? El sádico ese Que llaman Superman Superman ¿Y tú qué hiciste? Lo único que se me ocurrió Fue echar a correr Pero el desgraciado ese Hizo lo mismo Y yo corría más duro Y él corría más duro Hasta que me rebelé ¿Y qué pasó? ¡Guau! ¡Que se me escapó! Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz No seas malo con gaviota La desprecias y la haces sufrir Pues te crees gran gozona Dice el Alcatraz No te acerques más Quédate bien lejos Como el cangrejo Déjate de trucos Que no soy guacucos Y no te anticipes No soy kipi kibes Doctor, ¿qué pasó por fin Con el loco ese que trajeron ayer Que decía que él era Napoleón? Ah, a ese lo tuvimos que encerrar A ver si se le quita esa manía Por cierto, vamos a ver Cómo ha reaccionado Mire, ¿usted quién es? Yo soy Napoleón ¿Y usted? Yo soy María Luisa Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Esas vistas no sirven Ni para ser un hervido Bueno, para poder sacarle la muela Tengo que dormirle la boca ¿Dormirme la boca? Sí Y me la va a dejar dormidita 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 Sí Dormidita Dormidita Ah, bueno, está bien Pero por favor Mira, despiertan las seis Porque a esa hora come Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Voy a presentar Un especial de mi vuelo Vendré bajando del cielo A besar la fresca espuma Después se abrirán mis plumas Como un blanco pañuelo Después se abrirán mis plumas Como un blanco pañuelo Yo no como gaviota Porque eso es puro hueso Si le quita la flujo Lo que queda es pescuezo Buenas Buenas, ¿qué desea? Este es el consultorio del doctor Alcatraz Sí, aquí es Ah, porque yo quiero que él me atienda Mire, el doctor no atiende sino de tres a cinco Ay, entonces me voy a buscar dos amigas para que se amuntren Alba y vende las olas del mar Vuela, vuela la gaviota Si le gusta te viene a vigar Si eres pavo se alborota Gaviota pintada se lanza en picada Gaviota con tinta Mejor tú la oyentas Si tienes pestañas Seguro te araña Si te abres las alas Cuidado, te refalas Buenas ¿Qué desean? Mire, venimos para el empleo Que ofrecen en el periódico No, 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 no En esta empresa no queremos gente como ustedes Pero si nosotros somos la clase de personas Que ustedes buscan No, hombre, ustedes lo que están es locos ¿Cómo se les ocurre decir que buscamos gente como ustedes? Bueno, porque en el periódico dice muy claro Se solicitan jóvenes de ambos sexos Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz No seas malo con gaviota La desprecias y la haces sufrir Pues te crees gran gozota Dicen Alcatraz No te acerques más Quédate bien lejos Como el cangrejos Déjate de trucos Que no soy cuacucos Y no te anticipes No soy chibi chives Gaviota ¿Qué te pasó anoche que no viniste al bonche? Estuvo famoso Es que me pasé toda la noche con lumbago Ay, chica Te hubieras venido con él Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Ya tú vas a ver Cómo volando se goza Bendita las mariposas Y los peces voladores Y dicen los pecadores Que en el mar Yo soy la diosa Y dicen los pecadores Que en el mar Yo soy la diosa Que no caso gaviota Ese tiempo perdido Esas víctimas no sirven Ni para ser un hervido ¿Qué te pasa gaviota? Que te veo tan triste Es que estoy tan sola Y tan sola Y eso que le he rogado al señor Que tenga piedad de mí Y desde allá arriba Me brinde su amor eterno Pero Él no ha escuchado mis ruegos Ya no tengo fe en el señor Chica, no hables así de la religión ¿Cuál religión, niña? El que yo digo es el señor ese Que vive en el piso de arriba Alba y vende las olas del mar Muela, vuela la gaviota Si le gusta te viene a vicar Pelando coco Somos los barberos Pelando coco Somos los barberos Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco José Luis Rodríguez Está pelando Y Gualberto Ibarreto Está pelando Y Virgilio Galindo Está pelando Y Sergio Oscar de León Está pelando Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Pero bueno, vale, defínete Sí, vale, defínete Porque estás como el papagayo Que vuela y no es pájaro Tiene pavilo y no es hallaca Y tiene el rabo grande Y no es la bomba de Puerto Rico No, defínete, defínete Bueno, bueno, un momentico ¿Usted me va a afeitar o no me va a afeitar? Está bien, pues Pero, mire ¿Por qué usted tiene esas manos tan sucias? Ah, mire Lo que pasa es que hoy No le he lavado la cabeza a nadie Pelando Coco Estamos los barberos Pelando Coco Estamos los barberos Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco Y Raúl Payárez Está pelando Hasta el mismo museo Está pelando Dicen que Hugo Blanco Está pelando Hasta Carlos Andrés Está pelando Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Ah, no, vale Defínete Defínete, vale Porque estás como los loros Que son verdes y no son copellanos Tienen pico de loro Y no son malandros Y hablan soquetadas Y no son políticos No, defínete Un momentico, un momentico Lo que yo quería preguntarte Es cómo han seguido los problemas con tu mujer ¿Problemas? No, chico Ya se acabaron Desde el día que pusimos camas separadas ¿Camas separadas? Sí Yo tengo la mía aquí Y la de ella la tiene en casa de su mamá Pelando Coco Estamos los barberos Pelando Coco Estamos los barberos Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco Hasta Lila Morillo Está pelando Y Susana Tru Está pelando Angelita Castaña Está pelando Y Marina Baura Está pelando Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Pues sí Mi mujer y yo hemos sido muy felices en el matrimonio Yo creo que es que salimos tres veces por semana A restaurantes, a cabarets, a fiestas Parece muy buena idea Eso es que salgan tres veces por semana Sí Ella sale lunes, martes y miércoles Y yo viernes, sábado y domingo Pelando Coco Estamos los barberos Pelando Coco Estamos los barberos Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco Pero hay muchos compañeros Que también están pelando un poco Y Amador Bendayán Está pelando Y David Concepción Está pelando Y Gilberto Correa Está pelando Y mi hermano Simón Está pelando Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Si estos están pasando trabajo ¿Qué pasará con el que está más abajo? Ay, Joselo La verdad es que yo no sé ¿Cómo fue que me invitaste a salir? Con todas esas cosas tan feas Que habla la gente de mí Justamente por eso, mi amor Justamente por eso Si fuera presidente Podría en un decreto Si fuera presidente Podría en un decreto Que todo el que está tengo Se haga con que ya no Después de cinco años Hubiera decidido Que fuéramos unidos A inscribirnos en AD Y se empezaría otra vez Y otra vez Y otra vez Y se empezaría otra vez Y otra vez Y otra vez Cinco años con uno Cinco años con otro Y nadie me paga Los platos rotos Ay, vale, pero defínete, vale Tú estás como el cangrejo Que está en el agua Y no es pescado Sale para la tierra Y no es molusco No puede estar mi timita O eres medio molusco O eres medio marisco Pero defínete Si fuera presidente Podría en un decreto Si fuera presidente Podría en un decreto Que todo el que está tengo Se haga con que ya no Después de cinco años Hubiera decidido Que fuéramos unidos A inscribirnos en AD Y se empezaría otra vez Y otra vez Y otra vez Y se empezaría otra vez Y otra vez Y otra vez Cinco años con uno ¿Qué más manda por aquí? ¿Qué nos puede decir? Pues no La verdad es que me acaban de entregar esta tierra Y esto es lo que es Una siembra de vainitas ¿De vainitas? Sí Y son de varios tipos ¿Y cómo va a diferenciar unas de otras? Por el tamaño ¿Y por el color no? ¿Cómo? Si todas son verdecitas Que he visto mayameros Que he visto mayameros Babitos y bejucos Babitos y bejucos Diciendo que en enero Diciendo que en enero Explota su conduco Si tienes pelatera Si tienes pelatera Te voy a dar el truco Te voy a dar el truco Olguita la flojera Olguita la flojera Y usa tu conduco Señorita, por favor, díganos su nombre Yo me llamo Tiburcia ¿Y cómo le ha ido con el conuco? Bueno, mis hermanas y yo Hasta ahora, pues Nos hemos defendido Con lo mejorcito que tenemos Que son esas lechosas grandotas Que usted ve aquí Para ver No toque, no toque Que se me caen Y ese es el único sostén de la familia Con un conuco Ya yo salí de abajo Con un conuco No pasa más trabajo Con un conuco Aunque resulte duro Con un conuco Resuelve tu futuro Dame mi aguinaldo No seas tan maluco Yo no quiero a Yaka Yo quiero un conuco Dámelo en Oriente Dámelo en Los Andes Es indiferente Si el conuco es grande ¡Mamá! Dicen que en esta zona Ustedes se ha hecho famoso Por sus aullamas Sí, señora Bueno, lo que pasa es que Mis aullamas Son mucho más grandes Que las de los demás ¿Está contento? No, que va Esas bichas son tan pesadas Que mire como me tienen caminando ¿Cómo? Celaí 2 Jajajajajajajajajajajaja He visto mayameros He visto mayameros Pabitos y vejucos Pabitos y vejucos Diciendo que en enero Diciendo que en enero Explotan su conuco Si tienes peladera Si tienes peladera Te voy a dar el truco Te voy a dar el truco Olvida la flojera Olvida la flojera Y usa tu conuco Desde la ronda móvil Oigamos que nos dice la actriz y cantante María Ponchita ¿Cómo le va con su conuco en los Estados Unidos? Bueno, yo quiero decirles a todos mis amigos Que debido a que mis melones no tienen mucha salida Yo me estoy defendiendo con lo mejor que tengo ¿Y eso qué es? Los ñames y las batatas Con un conuco Que que yo salí de abajo Con un conuco Que aquí no pasa más trabajo Con un conuco Que aunque te resulte duro Con un conuco Que te resuelve tu futuro Dame mi aguinaldo No seas tan maluco Yo no quiero ayaca Yo quiero un conuco Dámelo en Oriente Dámelo en Los Andes Es indiferente Si el conuco es grande Doctor, ¿qué consejo puede usted darnos para la gente conuquera? Bueno, yo siempre le digo a mis nietas Que ya que van a vivir del conuco Que se cuiden mucho del pájaro picón Que es el que siempre ataca a los conucos Entonces ese pájaro picón es peligrosísimo Claro, y más paellas que tienen alcachofas He visto mayameros He visto mayameros Pabitos y vejucos Pabitos y vejucos Diciendo que en enero Diciendo que en enero Explota su conuco Si tienes peladera Si tienes peladera Te voy a dar el truco Te voy a dar el truco Olvida la flojera Olvida la flojera Y usa tu conuco Oigamos que nos dice Catiana Tapote Mire, ¿cómo le ha ido con su conuco? Bueno, yo me he dedicado al cultivo de berenjena y rábano Que por cierto, y que es muy bueno Sí, eso dicen Y eso la hace feliz, ¿verdad? Que feliz, ni que feliz No ve que por culpa del rábano Nadie se fija en las berenjenas Conuco, nuco Ya yo salí de abajo Conuco, nuco No pasa más trabajo Conuco, nuco Aunque resulte duro Conuco, nuco Resuelve tu futuro Dame mi aguinaldo No seas tan maluco Yo no quiero a Yaka Yo quiero un conuco Dámelo en Oriente Dámelo en Los Andes Es indiferente Si el conuco es grande ¡Mamá! Señorita, ¿cuál es el nombre suyo? Llámeme la farrafosa y venezolana Mire, ¿y qué nos puede decir de su conuco? Mi conuco es bonito y anchote Pero no le he podido sacar provecho ¿Y eso por qué? Es que ha crecido tanto el mogote Que no me deja ni caminar Yo he visto mayameros Yo he visto mayameros Habistos y bejucos Habistos y bejucos Diciendo que en ganero Diciendo que en ganero Explotan su conuco Si tienes peladera Si tienes peladera Te voy a dar el truco Te voy a dar el truco Olvida la flojera Olvida la flojera Y usa tu conuco Señorita, ¿podría decirme su nombre? A mí me llaman la toronjera ¿Y eso que carga aquí? Ah, son las toronjas Ya veo, ya veo ¿Y por qué usted va caminando tan despacio? Es que si me pongo con brinquito Se me caen las toronjas Y después nadie las va a querer más yugaditas Con un conuco Que yo salí de abajo Con un conuco Que no pasa más trabajo Con un conuco Que aunque te resulte duro Con un conuco Que te resuelve tu futuro Dame mi aguinaldo No seas tan maluco Yo no quiero ayaca Yo quiero un conuco Dámelo en Oriente Dámelo en los Andes Me es indiferente Si el conuco es grande Una encuesta Desde qué pasa Venezuela Hay gente que opina Que el rábano Es muy picante Pero hay quienes dicen Que en realidad No pica ¿Usted qué dice? Mira Marmela Yo creo que el rábano Sí es picante Lo que pasa Lo que pasa que hay algunos Que se mola Cuando les pica Para que crean Que no les pica Pero una cosa Sí te digo Cuando a alguien Le pica el rábano Y se aguanta Se le ponen los dos Aguaditas Que he visto mayameros Que he visto mayameros Pabitos y bejucos Pabitos y bejucos Diciendo que en enero Diciendo que en enero Explota su conuco OM Record La disco tienda Con la mejor variedad En música Atendida por Oscar Mayado Gracias por ver el video